¡Suscríbete! ...al rincón de San Miguel, un evento ahí nos van a estar recibiendo, vamos a hacer la actividad en esta colonia, la actividad que nos corresponde con respecto a la campaña. ...en promedio entre nueve y media y diez, no siempre es la misma rutina, hay ocasiones en que arrancamos a las ocho de la mañana, preparando algunas situaciones previas y poder continuar con la rutina de diario. Carlos Mejía se reúne en familia, junto con mi esposa, mis hijos, hay veces que como andamos fuera, llegamos e improvisamos alguna comida rápida ya en familia, ...y bueno, eso es lo que hacemos, aparte de checar ahorita en tiempos electorales las redes sociales para ver cómo es como vamos, y cómo va también la actividad en el municipio. El apoyo de mi familia ha sido total, ha sido completo, desde que iniciamos el día hasta concluir. Días cansados, pero la única convicción que traemos es de disfrutar la campaña, porque estamos convencidos que vamos a refrendar. ¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? ¿Para servir de una manera ya como liderazgo en un municipio? ¿Por qué no hacerlo? Tomamos la actividad y aquí estamos, dándole para adelante. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? La misión de Carlos Mejía es siempre salir adelante, salir adelante en todos los sentidos, toda mi vida, en mi vida personal lo he hecho, desde pequeño, nunca he dependido en gran medida, poco de la familia, pero en gran medida lo he hecho de una manera sola. Sola, pero ahora con el apoyo de mi familia, solo desde pequeño, con el poco apoyo que me brindaban mis padres en Paz Descanse. Y bueno, ahora tengo todo el apoyo completo de la familia, de mi familia directo y bueno, y aquí estamos y seguimos hacia adelante, construyendo objetivos, construyendo sueños. Hoy es el momento de cumplir con este sueño, que es un sueño no particular, no un sueño personalista, es un sueño realmente ciudadano. Fue una infancia con carencias, pero a la vez la disfrutamos. Con carencias por muchas razones, porque las vivimos, igual con esta campaña también que la hemos hecho con muchas carencias, pero convencidos de que podemos hacer las cosas sin tantos recursos. Porque también sería un tanto como crear una ofensa a la propia ciudadanía, el hacer gastos exagerados en una campaña cuando no se deben de hacer así, dado que son parte de nuestras contribuciones de los mismos impuestos que todos pagamos. Y bueno, una señal de lo que hemos venido manejando, Felipe, de lo que hemos venido haciendo, es una muestra viviente de que ni la propia lluvia, ahorita ya entrando en la postura de candidato, ya dejando un poquito a un lado lo que viene siendo Carlos Mejía, en una forma personal, ahora entre el candidato a esta campaña y nos está esperando ya la gente aquí en el Rincón de San Miguel. Mis juegos favoritos fueron el valero, el trompo, el turista y bueno, el juego de las serpientes y escaleras, fueron mis juegos favoritas que lamentablemente hoy en día son juegos artesanales como el valero, el yo-yo, el trompo y que han estado pasando a la historia. Es muy lamentable que nuestras tradiciones se rompan y se queden olvidadas, pero tenemos todavía por eso que refrendamos más las cosas. Me siento muy contento, muy alegre, la gente nos está apoyando, la verdad, esta es una prueba, Felipe, de la muestra de simpatía que tenemos en nuestro municipio, hacia Carlos Mejía como persona y hacia Carlos Mejía como candidato, como una persona que tiene una visión y que es una visión y es un sueño ciudadano, un sueño de gobierno incluyente y que seguro estoy que vamos a llegar hasta la cima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.